Bueno, continuamos con más información, lo hacemos rápidamente hablando siempre de las inclemencias del tiempo, hablando de la lluvia, los estragos que ha ocasionado en algunos puntos. Nos vamos a Altavera Paz. Las fuertes lluvias, acompañadas de vientos ligeros, causaron la caída de dos árboles en el acceso del Centro Universitario del Norte de Cobán, Altavera Paz. Personal de la Cruz Roja realizó las acciones de limpieza utilizando, pues de alguna manera, una motosierra para ir cortando los grandes troncos y lograron limpiar el área para poder dar paso o liberar el paso vehicular en el sector. No se registraron daños, pues en este caso materiales o bien personas heridas. Afortunadamente, los de la Cruz Roja o guatemalteca, en este caso los brigadistas, lograron realizar trabajos de poder limpiar el área, remover los troncos pesados que habían caído por los fuertes vientos en el lugar y sobre todo evaluaron otras partes que también estaban vulnerables para evitar que durante las próximas lluvias se provoque la caída de árboles.